Alberto Fernández, ¿es un corrupto? ¿Estás hablando con un presidente que nunca fue denunciado por corrupción? El ex presidente fue imputado por administración fraudulenta. Durante su paso por la presidencia, Alberto firmó un decreto que obligó a que todos los organismos del Estado contraten seguros únicamente a través de Nación Seguros. Por ejemplo, si la SED deseaba asegurar los créditos que otorgaba a los jubilados por si estos fallecían, debía hacerlo sí o sí a través de ese organismo. Pero aquí viene lo que desató la polémica. En cada operación intervenían empresas privadas que habrían recibido comisiones millonarias. Solo en el ANSES se estima que habrían existido 300 millones de pesos mensuales en comisiones. ¿Y por qué está implicado Alberto en esta trama? Alberto designó a Alberto Pagliano el Frente de Nación Seguros, quien sería su amigo íntimo. Además, uno de los empresarios más beneficiados habría sido Héctor Martínez Sosa, quien está casado con la ex secretaria de Alberto y quien visitó muchas veces la Quinta de Olivos. La denuncia está en la justicia y ya se avanzó en varios allanamientos, pero Alberto se despegó del caso. Y si estuvo implicado o no, lo terminara definiendo la justicia. Pero mientras tanto, ¿vos qué opinás?